Buenas noches, mi nombre es Oscar Gómez y hoy vengo a hablar sobre la ciudad de Mileto. Situada en la costa occidental de Turquía, en la provincia de Aydin, Mileto fue una importante ciudad griega que en la antigüedad pertenecía al reino de Lidia. Debido a que sus ruinas se encuentran en un elevado nivel de conservación, miles de turistas visitan esta ciudad de gran valor para la humanidad. Los ciencios de la cultura de Helena, en la península de Anatolia, donde actualmente queda Turquía, empiezan alrededor del primer milenio antes de Cristo, cuando los griegos comenzaron sus procesos de colonización en Asia Menor, en particular en las islas del mar Egeo y en el territorio conocido como Jonia. Estas polis griegas prosperaron en Anatolia y pronto surgieron ciudades como Delos, Kos, Piene y Mileto, que fueron un importante centro de encuentro y comercio para que las culturas de Grecia, Cartago y Egipto se encontraran con Persia e India. Mileto fue destruida por los persas alrededor del año 500 a.C. Posteriormente fue reconstruida en el año 494 a.C. por el arquitecto y matemático Hipodamo, que realizó una planificación urbanística ortogonal muy innovadora e ideó una ciudad dividida en cuadrículas de igual tamaño con calles perpendiculares cortadas en ángulo recto. Entre sus atractivos arquitectónicos se pueden contar los restos del gran anfiteatro, con una capacidad de 15.000 personas, dos baños romanos construidos en alrededor del siglo I d.C., el ágora ubicada en la parte norte de la ciudad, el sanitario del Feneo y sus gimnasios. Mileto rompe la tradición urbanística griega al proponer un esquema innovador basado en la modulación por medio de las manzanas que conforma una cuadrícula regular y flexible ante las distintas necesidades arquitectónicas. Es el resultado de la teorización sobre la sociedad democrática con participación de gobernantes, soldados y trabajadores que aportan respectivamente sabiduría, fortaleza y templanza. El ágora de Mileto articula dos tramas urbanas, una cuadrícula pequeña en la parte más estrecha de la península donde está localizada y la otra mayor en la parte más ancha hacia tierra firme. A continuación les hablaré de tres lugares icónicos de Mileto, los cuales son la Puerta de Leones, las Termas de Faustina y la Estoa Jónica. La Puerta de los Leones era la más importante de las cuatro con que contaba la ciudad. Esta puerta se sitúa en la parte septentrional de la península de Mileto, penetrando mucho en ella. Debe el nombre de la puerta a dos grandes culturas de leones situadas en la zona más estrecha del puerto. Hay dos monumentos de mármol en su muelle suroccidental, el mayor de ellos se construyó en el siglo I a.C. y contaba con cuatro pisos. Llegó a tener una altura de 18 metros. Este edificio se levantó en honor a Pompeyo, que había acabado con los piratas cíclicos que continuamente atacaban la ciudad. Posteriormente, este edificio fue dedicado a Augusto por su victoria naval en Actium, que se produjo en el año 31 a.C. Actualmente, solo se conserva de dicho edificio la base circular. Muy cerca se encuentra el otro edificio, que era más pequeño y fue construido en el siglo I d.C. Las Termas de Faustina Fueron construidas hacia la mitad del siglo II d.C. en honor a la emperatriz Faustina, que era hija de Antonio Pío y esposa del emperador Marco Olero, quien visitó Efesio en el año 163 d.C. Se ha encontrado en estas termas un grupo escultórico excepcional, donde está representado el dios Apolo y sus musas. Dicha escultura se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico de Estambul. Estas termas son el único edificio de Milito que no se ajusta al plano hipodómico, dado que sus ejes forman un ángulo aproximado de 45 grados con la cuadrícula rectangular del resto de la ciudad. Las Toa Jónica Fue construida al lado del gimnasio de las Termas de Capito en el extremo non-oriental de la ciudad. Sus medidas eran 110 metros de longitud por 14 de profundidad y su fachada tenía 35 columnas de estilo jónico. Detrás se encontraban algunas salas que tenían diversas funciones, siendo utilizadas dos de ellas como pasillo para llegar a las Termas de Capito. Ya para concluir se podría afirmar que Mileto fue considerada como una ciudad clave para el inicio de la filosofía en las polis griegas, ya que fue el lugar de nacimiento de tres de los más importantes filósofos de la naturaleza, Tales, Anaximenes y Anaximandro. Gracias a todos por la atención prestada. Gracias a todos.